¿Suele esa hora? Estamos de trí... ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? ¿No? Si actualizas el backlog cálculo... ¿No? ¿La mano? La mano es cierta. Y eso ha funcionado muy bien. ¿Y eso no es así? Sí, seguro. Sí, seguro. ¡Nos vemos cuando se sienta. ¡Suscríbete al canal! Júpera. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Pues sostén suscríbete al canal! ¡No se te sale! ¡Gracias! ¡No! ¿Cómo han vivido en la persona usted? Todo. Hacia acá. Desde esa encuentra. Estoy un poquito en PH. Escasmo. Él está con obra... X difusión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!